de todas las cartas, efectivamente, la roja, la amarilla, el azul para molestarte como él le apetece, ahora es el momento de T1 para cerrar esa composición, el last pick que va a ser para Faker en la calle central y aparece una Tristana que ha tardado mucho en asomar en este primer draft de la serie, el mejor de 5 de hoy, pero… Que hay dos o tres piedras por delante, incluso que podría llegar hasta que ahora el Sterlingame, porque cuidado, Keria, puede estar en problemas. Ahí está, lo acaban pillando el apretón de manos, que fue bastante bueno y Keria no está en problemas, es mi lado del mapa y aquí están mis colegas, el que está en problemas es el que ahora mismo que va a terminar muriendo y le va a conceder T1 la primera sangre a Faker en Tristana, que paseo ha sido a este, te has equivocado de barrio. Qué calentada se ha pegado la bolding de Bilibili, no sé qué información tenían, pero obviamente era un engaño por parte de T1 que les ha baiteado a que intenten invadir o intenten buscar la agresividad y han acabado muriendo, me he acordado de lo que quería decir, el tema está en que el propio Bilibili… El punto nueve lo tenemos con el Pandemonium, que está siendo el punto diez y aquí también se puede desatar la locura porque están OnlyFaker, duelo de medio junglas, a ver qué se lo lleva. Ahí está, salta hacia adelante buscando el buffo rojo, se ha quedado muy, muy debilitado y puede sacar el asesinato, van a por Faker, bebé. Van a por Faker y cuidado que está muy tocado, va a flasher, no, el autoataque que le persigue igualmente y ahora tiene doble buffo, va a saltar y se va a escapar Faker, uno por uno en el buffo rojo. En esa pantalla de la derecha, pero también está disponible un dragón en el que Bilibili está intentando invertir bebé, pero lo están viendo con el escurridizo, aún así no parece que vaya a haber respuesta. No, no parece que vaya a haber respuesta por parte de T1, han pillado reseteándose además a Bin en la top lane y ahora es Soner el que tiene que intentar llevarse estos Kevins para responder al primer dragón de la partida, tenía visión puesta Bilibili, que había aprovechado la prioridad de las líneas, pero hablando de prioridad Tristán ahora mismo que tiene toda la del mundo en el medio y van a empezarse el objetivo, podrían intentar pelearlo, no sé si llegan, pero quizás lo pueden intentar. Vamos a verlo, tampoco se lo está permitiendo el equipo de T1, como hay sí que está rondando por esa zona central, por esa zona superior del río, Bin sí que aparece, Faker de hecho salta lejos del foso de los Kevins, Tristán ha quemado incluso el destello, pero viene el destino de Twisted Fate, Bin repartiendo carta amarilla, la trampa es buena sobre Faker que va a terminar muriendo, ni destello, ni salto, ni vida tampoco, Shutdown y el botín que se lo cobra Bin, claro no ha ido por Zeus, pero a pesar de todo eso no ha evitado que T1 se lleve los tres primeros Kevins, los tres primeros Boyd Crafts en su totalidad. Vemos acción en la parte inferior, Keria que buscaba la iniciación sobre él, que sobre On, la W de Gumayusi, que es bastante buena, pero On está un poco lejos, a pesar de todo, ¿hueles esto bebé? Sí huele, huele, huele a Cochinilla que quiere buscar el gank, que es bastante bueno, ¿cómo lo ha hecho? Qué bien, él para darle la vuelta llega el mula tejedor, cuida con Sejuani, va a acabar con la vida de Renata, pero va a acabar muriendo él, ahora pueden llegar los resets por parte de Faker, no tiene el daño suficiente, llega la W de Gumayusi que no impacta, sigue intentando golpear Knight, piedra, 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 que le va bajando la vida al pobre de Gumayusi que tiene que escapar, porque está llegando, Sun desde el lateral, han visto el guardián, pero no han visto el Xin Zhao, tiene destello, podría buscarlo, vamos a ver que quiere buscar el junga chino, llega la W, le va a rutear, no debería pasar nada más, pero el dive que no le sale del todo bien a T1. Pero ha sido mucho mejor, pero efectivamente no ha conseguido conectar todas las habilidades y llegaba Sun por el lateral, con lo cual podría ser peligroso, de hecho está todavía amenazando, no tiene misión, están ahí esperando la llegada del anteo, cuidado que está Faker. Ahí está, Faker saltando desde el arbusto, sorpresa, sorpresa, estaba la Tristana con la bomba en la cabeza, salta lejos después de resetear del asesinato, el que cae, Faker que está muy poquita vida, Shun que le busca la lanza, que ha rozado la oreja del midlaner de T1, no le sale bien la jugada a Billy Billy Gaming, que no se esperaba, bebé, que hubiera una Tristana. 5 ventajas de oro de los 3 asesinatos, sobre todo, que ha terminado llevándose, pero es que ha rotado una barbaridad la trampa, muy buena detallilla, buen apretón de manos, quería que se aferra la vida, pero al final 9 de un pedrazo asesina a este Nautilu, se queda Gommayus en el 2 contra 1, muy seco además, de manada. Este macho te puede llegar a hacer uno límite, cuidado ahora, porque en definitiva no a Oner quiere la sangre de él. Hace fresco en la calle central, y es que Ivana por él, tenía a limpiar, pero no te puedes limpiar la muerte, otro asesinato más en manos de Faker, que apunta el cuarto recortando. Distancia en farmedo con respecto a Naiti, llevándose una kill más, ahora Vana por Zeus, en la zona superior, que tira de horda, gobebe. Y es que va a intentar escapar, llega la sombra del amanecer, cuidado con Tiguan, que puede revolverse, Faker que llega desde el lateral, lo va a hacer bastante bien, tiene la ulti, lo va a desposicionar, eso es un insect, llega la ulti por parte de Sincer, llega también el TP, ha pillado en el aire a Faker, intentaba saltar en la cabeza, pero lo que va a acabar muriéndose él, porque llega el shutdown de nuevo, por parte de Bean, intenta llegar por el lateral Naiti, que ha llegado con el destello, llega el destino, intenta pillar a Zeus, lo ha conseguido, la kill se la acaba llevando Naiti, Bilibili, que le encanta el tempo rápido, cuidado Fernando, a Bilibili, meterse en el barro, no le da vergüenza alguna. Están comorciendo en la cochiquera, están en su salsa, le sale muy bien esta jugada, no se mantienen por delante, en el marcador. Está Jordan en el carril central, aparece Leraldo, va a colocar Vision Owner, pero cuidado que no ha visto a su entrener al busto, y no te has dado cuenta que te estaban esperando, tiene que acabar escapando, cuidado con Gumayose, se lanza con el muro de tejedora Naiti, han pillado a la del carril surcoreano, puede acabar muriendo, le está pegando una paliza, piedra, piedra, que baja la vida, Faker que tira la ulti para hacer espacio, pero llega el gas de Renata, es bastante bueno, ha tenido que flasher Gumayose, la lanzada no le impacta, lo esquiva todo totalmente, pero va a llegar por el lateral, es otra vez Zon, le va a impactar, salta Faker, es una doble kill, que se va a llevar Zon, pero llega el TP a la espalda, quiere pelear los Zeus, también llega Keria, sorpresa, el support tenía TP, va a acabar muriendo Sinzao, va a acabar muriendo Taliyah, y ahora no tienes tanques, no puedes aguantar el daño de Casante, la BW Renata, que salva a Bin, y acaba muriendo la Renata de ella misma, cuidado con él, que sigue saltando, ha muerto Bin, salta, y salta, y salta, pero no lo va a poderle matar, Keria, triple kill que se lleva, detrás del humo no se ve, no se ve, no se ve, no saben lo que hay, no se ve, el dragón se lo va a hacer, el conjunto de Bilibili no lo va a robar Oner, y ahora cuidado que se pueden dar la vuelta los chinos, quieren buscar a los campeones del mundo, que simplemente se retiran, estaban curioseando, va a llegar la ultimate por parte de Sejuani, y le puede dar la vuelta, cuidado, sube que te llevo, que le dicen a On, quería que mete el gancho, ha pillado a Knight, intenta golpear, hace tiempo a Sun, llega el TP por parte de Casante, también está llegando Bin, mira Casante que guapo está, olgas de Renata que es muy bueno para hacer tiempo, sigue saltando él, va a morir finalmente Knight, pero fíjate Casante, no lo deja en paz, va a acabar muriendo, también lo hace Sun, Tiguan, que acaba haciéndoles pagar por el dragón, Faker se puede escapar, pero la carta amarilla, estunea y brilla, pero Faker se lo hace de maravilla, puede acabar escapando, vuelve a saltar, lo acaba rematando Bin, intenta cazar Guma Yuse, pero la play acaba aquí, el dragón, que le sale caro al campeón de la LPL. Y espérate, porque ha tirado ya, quería teleportar a la parte superior, se quiere llevar la torreta de la parte exterior, no está mucha vida, pero están llegando tanto Bin como On para Warner, la fiesta aguanta una locura, de hecho ha hecho muchísimo tiempo la fight no más, pero aquí simplemente tiene que retroceder. Bueno, íbamos a hablar de la fight que se acababa de cocer, pero va a ser que no, porque hay tres personas rotando para matar a Nautilus, este chaval se supone que es Support, hacen falta tres personas de Bilibili para matar a un Nautilus Support, o sea, ¿qué está sucediendo? Pero bueno, al final se llevan el asesinato, intenten tener marcador de muertes, un K de oro por debajo Bilibili con respecto a Tiguan. Se ha acabado pagando muy caro Bilibili, se ha querido hacer el dragón, Tiguan estaba mirando, se hacían los tontos, pero cuidado porque llega el gancho Aporsun, que quiere robar el buffo azul, y ese buffo azul puede salir muy caro, otro TP, pero ¿cuántos tiene Tiguan? Va a volver a tirarlo de nuevo, ¿y quién es esta vez? Hola, soy Faker, vengo Aporsun, le salta a la cabeza y lo acaba matando con la bomba. Tiene 50 millones de TP, este es una locura. Tienes el de Faker, el de Keria, el de Zeus y en el lado de Bilibili el de Knight, y Bin, que tiene TP y encima está jugando el Twisted Fate, así que las rotaciones van a ser muy importantes. Oye, nos apagan la luz y es que Tiguan Fernando está metiéndose en la boca del lobo, están buscando este varón Nacho, a la vez que canaliza el helado de la venta… Aquí hay un balliussis sobre todo lo que he cuidado, que entra con el Nautilus del muro, quieren pelearse aquí, bebé. Va a intentar entrar Bilibili y llega el gas de Renata, es bastante bueno, 5000 de vida que tiene objetivo, y luego Gumbayusi que acaba muy tocado, se mete que iría medio todo el mundo, está totalmente loco, la sombra del amanecer, mete el escudo, a quien han pillado, es a él, rescate financiero, pero el dinero no te salva esta vez, sí, porque acaban con la vía de Zeus, Juani, Gumbayusi muy tocado se acaba alargando y es finalmente Casante el que muere, a manos de Renata, liada de Tiguan, de liada en liada y esta partida que es una pasada. Han pasado muchas cosas, aquí en este foso del varón me parecía una call bastante interesante hasta que sale el heraldo, creo que Gumbayusi ha clicado sin querer, porque estaban muy apretados y se habrán metido sin querer dentro del heraldo, o sea, cien por cero. Se ha comido el muro, además. Se ha reformado un poco más cómoda esta torreta, que parece estar vista para sentencia, es ventaja de oro, relevante de nuevo, para el equipo de Bilibili, que encima… ¡Oh! Y puede buscar el dragón. Ahí está Faker, que no le dejan irse. Había bufereado un cc, pero con el otro, con el apretón de manos. Aon, que le ha dicho, ven para acá Moreno, que te lo vamos a explicar. Y van a seguir con el asedio en las torres de tier 2 de la calle central sin Faker ahora, que no está para defenderla, que iría a tanquear una barbaridad de daño. Y es que al fin y al cabo Tiguan le ha dado un tremendo caramelo a Bilibili en ese foso del varón. Bebé, se les puede haber escapado perfectamente la partida. Y todo por un Nashor y un heraldo. Todo por un Nashor. Los ha intentado presentar el uno al otro y por eso nunca hay que juntarlos, familia. Por eso nunca puedes juntar el heraldo y el Nashor, porque provoca el caos. Acabas perdiendo la fight, acabas perdiendo el buffo de varón. Nashor te tiran las dos torretas en el medio y se colocan. A no ser que ahora haga un milagro owner, que no debería porque está muy lejos. En punto de alma. Es imposible lo que os comentaba. Después de la pelea puede llegar fácilmente este dragón. Puede intentar incluso asediar en la parte de abajo, pero sería extender demasiado, yo creo, la jugada. A pesar de que está aquí Knight. La definitiva que va buscando a Knight. CC de fijación. A pesar de todo Knight que se esconde detrás de su support. Eld que tira de la correa para salvar la vida de Renata Glass. Y estamos viendo un teleport de Faker. ¿A dónde vas? Mira, 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 en el medio, en el medio, en el medio. Hablábamos de los Reyes de Roma. Va a acabar matando a Faker. Al Twisted Fate, porque Zeus le ha ganado el uno contra uno a Bin. Cuidado con la aliada. Ha muerto el carry de Bilibili. No se ha gastado el destello. Zeus que acaba de outplayar. Junto con la Sejuani. Ya algo chanqueado. Se pueden solapar los objetivos, pero Sunke quiere pelear ya. Y va a hacer el Spiderman aquí. Cuidado con la carta amarilla. Es bastante bueno el combo que va a caer. Carga en las profundidades. Llega la sombra del amanecer. Se pueden dar la vuelta. Está muy tocadón. Sube que te llevo, que dice el. Y van a seguir pokeando. Cuidado con Zeus, que tira el ob doble. Puede buscar el knockback. Ha pillado a Sun, que tira su propia ulti. Aguanta mucho el cinzao. Tiene que flashear. Lo puede cazar la Sejuani. Mientras tanto arriba ni da por Faker. La tristana que está muerta. Ha muerto el millenar de T1. Y ahora Sunke busca el re-engage. Va caliente como una mona. Pero no va a poder pillar a nadie. Es un 4 para 5. Sale el dragón, que es alma de océano para Bilibili. En el momento en el que T1 aprieta el acelerador y van buscando la pelea porque se ven fuertes. Y sobre todo Ben Ashun, que ha utilizado toda la definitiva. El destello y que está tremendamente chanqueado con el destino. Están buscando a la tristana y la encuentran entre dos. Fernando nunca se van a pegar en uno contra uno. Ha asegurado el dragón de océano. Bilibili Gaming se quedan con el alma de océano. Se va a pegar T1 en 4 contra 5. Zeus está a punto de caer y es finalmente el que se lleva el asesinato. Queria que va a pagar también por los platos rotos y los pecados de su equipo. Gumayusi escondido en ese manto de sombras. Mientras vemos que le persigue carta amarilla en mano hasta que desaparece. Esto es otro clavo tremendo en el ataúd de esta primera partida para T1. No quieren ni siquiera el naso. Saben que pueden aprovechar esos tiempos de reaparición en el que ya sale Faker para llevarse la torreta a la calle central que había apocado previamente. Y también el inhibidor ese naso que prácticamente está asegurado para el equipo de Bilibili. Salvo que invente el conjunto de T1. Y no creo que lo quieran terminar, ¿no bebé? No sé yo. Son bastante calentados. Lo sabemos Bilibili. Que puede que lo intente. Tiene oleada. Estalla Faker vivo. Mira como caen las torres de Nexo. Llega el combo de Night. ¡A vuelta pillan a Faker! ¡Que combazo por parte del mideno chino! ¡Ha acabado con la vida de Tristana! ¡Y va a acabar con la torre de Nexo! ¡También han pillado a Gubayushi! ¡Pero Night! ¡Pero Night que va volando! ¡1-0 GG para Bilibili! Que pone la primera piedra en su camino hacia la final. Ahí está la primera partida que se lleva. Yo también me lo quiero pasar bien. Me llamo, tío. Imagínate que es... Venga, ni tú ni yo. Imagínate que es 2019. ¿Vale? 2019-2020. Me sirve cualquiera. Y te ponen... Y viene tu yo del futuro y te dice... Jaime, esto va a ser un draft de 2024. Y te pone el de T1. Y dices... ¿Qué estás diciendo? Kalista subió. Pero... No creo que hayan jugado tan mal. O sea, yo creo que... Pueden confiar aquí. Cuidado con Keria, eh. Cuidado aquí con Keria, 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 Keria. Estaban esperando. Se queda ruteado. Tienen que gastar la barrera. Va a flasear. Pues tenemos primera sangre. Tenemos primera sangre. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Porque todavía On no había gastado el desgarrar. Y es cierto que han gastado todo. Tanto él como On. Pero... Yo creo que le sale Wolf, eh. Es verdad que la Kalista... La Kalista es suporte. No es el Varus. Pues hoy se muere. Cuidado. O se va a morir. Sí, exactamente. Como Ayusi aquí... No va a cajear muchas cargas de adoración, evidentemente. Pero se va a llevar un asesinato. Que está siendo muy, muy bien para Draven. Ya, muy extraño, eh. Bin es nivel 1. Bin no debería hacer nada. Va a llegar también Sun como tanque. Bin se muere de un torretazo. Así que lo está respetando. Y parece que va a llegar también el monito para ayudar a sus compañeros. ¿Quién va a ser el primero en tanquear? Puede ser la Kalista. Lo va a ser. Llega el dive. Está muy tocado Zeus, que acaba flasheando. Intenta hacer tiempo. ¿Quién está tanqueando? Ahora es Bin. Se lanza por Kalista, pero va a acabar muriendo la kill. Se la lleva a On. Es un poco egoísta. Y cuidado en el medio, porque le puede estar en problemas del flasheación delante de la Sejuani. Debo meter la E. Está muy tocado. No tiene el destello. Lo va a acabar matando a Onner. A no ser que Sun haga un milagro. Está muy tocado la Nico. Llega la W. Lo va a matarse. Lo acaba rematando el jungla coreano uno por uno a lo largo del mapa. Pues le sale bien esto. Finalmente para la contestación que veíamos del teleport de Zeus, aunque muy extraño. Antes no se utiliza quizás esta estrategia porque no llegaba a la mente y la experiencia del Goblins para poder verlo así. ¿Sabes? Estábamos ciegos. Antes era como, no, no, esto es lo bueno y ya está. Y si alguien decía algo raro, que no, coño, que esto es lo mejor. Cállate, que no sabe eso. Muy cago, mi putísima madre. Mellado la boca. La boca, niño. Mellado la boca. Castigao. Eh, bebé. Voy a poner un bote. Voy a poner un bote. Sí, vamos Machin. Cómo va Machin. Quería con el flash para atrás y la barrera. Se le han macheado los dedos y cuidado con la ulti de Sejuani. ¡Pero qué calentada lleva On! ¡No! ¡Espera! ¡Que llega el Draven! Lo acaba rematando y llega el Mojito. ¡Gira, gira, gira! ¡Acaba con Marus también! ¡Pero puede ser una triple para Sun! Está muy tocado a Onner. ¡Lo puede acabar rematando! ¡No me lo puedo creer! ¡Y sigue quiteando! ¡Y sigue quiteando! ¡Y sigue quiteando! ¡Trrrrrrr! ¡Triple kill para Guma, Luis! ¡Triple kill para el Draven! Y esta partida… ¡GG! ¡A la cama! Eh… El Draven bueno soy yo. Fuera de broma. Yo creo que a On le mata de tres hachazos. Sí. O sea, si va con las dos hachazas rotadas. Qué pesasquería. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Perón! ¡Perón! Es que On… Pero con esta Kalista… ¿Qué vas a hacer ya con Kalista? Es que ahora mismo eres un 0 a la izquierda. ¡Hala, hala! TP ahora por parte de Knight. ¡Esperate que llega a la espalda! ¡Llega el brote! ¡La flecha! ¡No! ¡No ha impactado de milagro Gumayusi! ¡Que está muerto a Shutdown! ¡Que se acaba llevando Varus! ¡E intentaba hacer tiempo a Onner! Pero no lo van a salvar la torreta. Eso sí se le ha llevado T1. El dragón… Que no se lo van a poder llevar. ¡Qué bien Knight! No se lo puede hacer Knight muy bien con ese teleport a la espalda cazando Gumayusi. A pesar de todo. O sea, si la flecha de Ikeria hubiera ido un poquito más a la derecha, habría acertado en Knight y probablemente se habría muerto en la deko. No… No sé… Si hubiese muerto… Si le da el CC… Si le da el CC… El momento en el que sale Gumayusi del stun… Se muere. Se muere más que nada porque le ha dado desde Cuenca. Sí, eso sí. A ver… Tendría Flav, ¿no? Que igual podría jugarlo, pero… Es que hay mucho CC, ¿eh? El stun del AC es muy largo si no tienes Merc. Sí, pero estaba ante el dragón, ¿no? Tampoco creo que aguantase tanto en el minuto 6, ¿eh? Me gustaría verlo, la verdad. O sea, iba en dirección del enemigo. ¡Cuidado! ¡El combo es muy bueno! ¡Va a llegar la ulti de Draven! ¡Vein! Casi lo ejecuta, no lo consigue. Y ahora cuidado con Vin. Que va a tirar la definitiva. Quiere acabar con Camille. Le tira el órdago. Le quiere perseguir. Aguanta mucho la Camille. No lo debería poder matar. O sí, porque tiene la BW. Llega el TP por parte de Faker. Le puede dar la vuelta. ¡Lo que aguanta Zeus! ¡Ahí Vin! ¡Ahí Vin! ¡Ahí Vin! ¡Solo bolo del dios del Olimpo! ¡Solo bolo de Zeus! ¡Torre en medio! Y de verdad que esta partida tiene pinta que se va a ir por la vía rápida. Sí, sí, desde luego, ¿eh? Porque es que está jugando muy bien T1 y lo que faltaba era que Vin… Eh… Porque se acuerda de todo. Se acuerda de todo. O sea, cada vez que le son los que le das, se acuerda. Es que esa ulti que tiró cuando le metí la Q3… Ay, cuando tiró el ulti con Camille. Qué bueno es. Qué bueno es. Se acercan al alma, ¿eh? Quizás… ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Pero a dónde vas! Y quiere igual. Madre del amor hermoso. Ni una flecha ha dado. Ni una flecha en 17 minutos. Cuidado aquí, ¿eh? Porque van a tratar de acorralar al equipo de T1. ¡Ay! No quiero comentar esto. No quiero comentar esto. Madre mía. El oro de combate. El oro de combate es una locura. Le saca 7K. T1 en oro de combate. Y Bilibili sabe que tiene que pelear el alma. Si quieren ganar la partida o por lo menos pelearla, tienen que llevarse el alma. Cuidado con Zeus. Buscando el flanco. 9000 de vida que tiene el objetivo. Onel, que ya está dentro del río. Intenta pokear. Knight, que se convierte en el monito. Puede intentar buscar el flanco. También el mid en el chino. Que va a coger información con lo de doble. 6000 de vida que tiene el objetivo. Zeus que sigue paciente aguantando en el arbusto. 4000 de vida que tiene el dragón. Llega la flecha. Va a acabar esquivando Sun. También llega la definitiva del Draven. Cuidado combinación de guardaespaldas. Ulti de Sejuani. Ha pillado a Elk. El que aguanta de nuevo. Quedan 3000 de vida en este dragón. Que se lo puede llevar T1. Se va a meter. Lo van a coin flipar. Se lo lleva a Onel. Pero llega la ulti de Knight. Han matado a Onel. Ultimato un gestes. Ha pillado a Onel. Es un 2x2. Es un 3x2. Han matado al Draven. Pero han matado a Kalista y a Nico. Tiene que salir corriendo como pueda Bilibili. Se lanza Faker. Ha tirado la ulti. Ordego por parte de Bin. ¿Cómo puede intentar ganar esto Bilibili? Debería ser imposible. Tiene que largarse Bin. Ha golpeado en Faker. Lo va a matar o no. Lo acaba matando. ¡No me lo puedo creer! Solo queda vivo Zeus. ¡Pero cómo Bilibili acaba de ganar esta teamfight! Bueno, pues vamos a ver. Efectivamente no vamos a tener peleado. Porque Bilibili va a querer sacar ese arma. Que sabemos que es prácticamente condición para ellos. Cuidado aquí con él. Cuidado aquí con él. Cuidado aquí con él. Cuidado aquí con él. Tiene On que gastar la definitiva. La fecha. La fecha. La definitiva de Knight. Cuidado con Faker. Se hace dorado. On que tiene que gastar el destello. Está buscando Zeus en la espalda. Llega el ultimato un gesteck. El que en problemas. Zeus que tiene que flashear. ¡La piña troleado! ¡La piña troleado! Cuidado con el órdago. Es muy bueno. ¡Gumaius sin problemas! Se acaba aguantando. No va a morir. Se hace imparable. Se echa para atrás. El loca que es muy bueno. Entra Faker. Zeus en la espalda. Se acaba muriendo. Pero pícate. Faker saca también una kill. Doble para Gumaius. Que puede ser una triple. La acaba sacando y no muere. Va a ser GG. Para el equipo de T1. Tenemos serie. Esto que era más que claro. Empezaba muy fuerte. El subcampeón de la LCK. El vigente campeón del mundo. Y ha conseguido esnobolear la partida. Tras 29 minutos. Va a poder sacar su primer mapa de la serie. Y colocar el 1-1 en el marcador. Le ha pegado un susto. Perdón, no. No, le ha pegado un susto. Ha pegado un susto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En la primera partida. T1 que perdía el control en ese balón Nashor. Ahí está. Finalmente es un ace. Están muy tocados de vida. No les va a dar tiempo. ¿A los de Belege a defender? ¿O sí? No, no, no. Van a acomear la web. Se va a terminar. Pero T1 arrollador. Es cierto, ¿no? Que han pasado por un bache en los últimos minutos. Le ha hecho falta una flecha. Que ha impactado esta vez, sí, sobre el Wukong. Bueno, diría. No era la copia. Ha impactado sobre él. Sí, lo es. A no ser que se haya jugado de support. Tengo la sensación de que se ha jugado de support una partida. Sí. Voy a míralo. Voy a míralo. Contra la ace. Zac en top. O Zac en medio. Puede ser Zac en medio, ¿eh? Va a ser Zac. Va a ser Zac para hacer el Wombo Combo con Yasuo. Yasuo, top Zac medio para Faker. Esto es un draft que te lo firmas de igual, ¿eh? Mira, quiero enfocar un poco, ¿no? Este duelo destacado. ¿Quién diréis que lo está ganando de momento en el Night contra Faker? Yo creo que Night, ¿no? Ha rendido muy bien en la primera partida. La segunda no ha sido la mejor del mundo, pero con la Niko algo ha conseguido Zac. Cuidado aquí porque Oner tiene mucho potencial también de duelo con esta Nidalee, con el conquistador. No es la que bustea más. Va a buscarla aquí. La va a conseguir. Primera sangre para Oner. Oner al que le baneaba la Nidalee, bebé, y está demostrando que tenía sentido quitarle el personaje. Si uno te pide Nidalee, te banea la Nidalee. Si Sun, que era Ming Nidalee de toda la vida, te banea la Nidalee, quiere decir que te respeta. Oner está demostrando el porqué. Se lleva la primera sangre en el invade. Nadie ha ido a ayudarle. Le han pegado una vendida. Morrocotudo y él que va a rotar hacia la parte de arriba. Cuidado que ha robado el buff azul. No tiene el destello. Para salvarse es complicado. Llega la carta amarilla. Llega también la Sena. Debería estar muerto. Le van a ceder la kill a quién. Se la van a ceder a Bean. Faker intentaba rotar y ahora cuidado porque le puede continuar siguiendo. Quería que tira de gestello. Tiene que saltar el cangrejo. Se lo va a llevar el Sinfile. El primer Kevin que todo apunta que va a ser para T1. Pero cuidado. Veremos si los tres porque está también por la zona. Está rotando en él. Lo están pingueando. Así que Shun aquí ahora que va a querer molestar. Pues va a ser 2-1 para Billy Billy y quizás en Kevins. Ha sido una lástima para el equipo de T1. Porque bueno, ahora te lo cuento. Se están pegando en mod. Qué buena reacción por parte de One con la W. Para que no le pueda meter el gancho. Ha gastado el destello. Sigue acumulando las lanzas Gumbayusi. Pero no va a acabar matando a nadie en este carril inferior. Dos Kevins que se ha llevado finalmente. Shun y quería que vuelve a quedarse sin destello. Se mete en la sombra. Va a buscar el gancho. No le impacta. Prácticamente de milagro. Si lo hace el overall de Senna. Tiene que acabar reculando el conjunto de Billy Billy. Porque está llegando Honor que puede llegar a buscar el dive. Va a saltar. No le han visto. Cuidado con la Nidalee. Va a lanzar la lanza. Golpea. Enedor. Le deja muy tocado. El dive debería ser sencillo. Quedan tres minions. Va a aguantar. Llega con el TP. Está tanqueando Keria. No. Está tanqueando Honor. Pero va a acabar moliando Keria. Eso. Uno por uno. Ha tepeado Knight en su ayuda. Que se mete en solo kill. Es que es prácticamente imposible. Que se mete en el raro. Y además que el Tibbers tiene muy poco CD. Cuando desaparece. Aparece bastante pronto. De nuevo el CD es muy cortito. Primer dragón de la partida. Que se va a llevar. T1 dragón de montaña. Veremos de que es el alma. Pero llevamos muchas tecnoquímicas. Este MSI. A mi me molaría. Mira. Pues mira. No va a ser tecnoquímica. Me va a molar una Gester. Fíjate. Cuidado con Honor. Ay, ay, ay. Va a tener que flashear. Le va a golpear con la W. Aparece Bin con el destello. Y la kill quien se la queda. Selk. La Senna que reclama la kill de Honor. Le han pillado con las manos en la masa. No ha respetado. Y ha acabado muriéndose. Van a empezar los Kevins. Cinco para ellos. Podría ser tremendo. Porque en la sideline el Twisted Fate. Ya lo hemos visto. Derrite las torretas. Esto, Fernando, es importantísimo para Senna. Porque es una tontería. Pero fijaros cuántas almas salen aquí. Saldrán aproximadamente como mínimo siete, ocho. Y aquí se va a poder poner las botas gordas. Selk. Gracias también a ese asesinato. Cuidado porque tenemos definitiva la calle central. Para que Fate no pueda rotar. Para que no puedan hacer absolutamente nada. Y como digo, el que va a llegar ya a la barrera de esas cincuenta almas aproximadamente. Se va a quedar cerca. Llega el teleport a la espalda, bebé. Llega el teleport a la espalda. ¿Y quién es? ¡Sorpresa! ¡Es Horn! Que viene a por ti. ¡Totototot! ¡Toro! ¡Puedes salvar a Keria! ¡Pero a ti mismo no lo vas a hacer! ¡Bin que acaba reclamando la kill de Gumayusi! ¡Bin! Que va volando. Llego al equipo de Bilibili porque salvo que aquí invente Honor con esas lanzas. Se puede llevar el Heraldo. O si no simplemente pusear abajo y que se compone Bin con el destino. Cuidado aquí, bebé, que puede haber sangre. Y es que van a pelearlo. Salta Faker. ¡Yahuu! Para pelear el Heraldo, pero está ruteado. Cuidado con Keria. Se lanza hacia delante. Va a llegar el TP. Ha golpeado en el Heraldo el gancho. Cuidado con Sun que puede estar en problemas. Aunque se va a alargar. Es Zeus el que llega. Es Zeus el que remata. Y el objetivo. Que se lo acaba llevando Tiguan. Al menos una buena noticia, Bin. Que ha visto el panorama. Y ha preferido no ir a la pelea. Le tiraba el teleport Zeus, ¿no? Que estaba la Bodring. Se iba arriba. Y ahora debería de ser esto Torreta. La zona inferior del mapa. Pero también va a sacar Torreta. Fernando Tiguan en la calle central. Vamos a ver si quiere mover el Heraldo. Porque podría ser otra de... Lo que quiera buscar el equipo aquí de Tiguan. Aunque parece ser que no. Que el Heraldo lo van a dejar ahí. Que vaya a golpear. ¡Oh! A cinco de vida. A cinco de vida. Golpeado. Y finalmente, bueno, pues Torreta y media. Esa apertura esa ventana para llevarse la Torreta a la calle central. Que es muy importante contra campeones. Con poca movilidad. Ojo. Como Senna o como Ani. Para precisamente buscar... Cuidado con Keria. Cuidado con Keria. Que se ha metido en medio de todo el mundo. Llega el TP. También llega Faker. Que va a golpear encima de Sun. Tiene la definitiva. Va a aguantar bastantes. Cuidado con el distinto que aguanta. Intenta rebotar. Rebota. Rebota y rebota. Pero este muchachote. ¡Que se va a comer el stun! ¡Night! Vaya Tibbers que acaba de meter. Llega el knockout. Está muy tocado Zeus. Va a acabar muriendo. Sube que te llevo. Dice Gumayusi. Pero Keria no quiere salir. Keria no quiere saber nada. ¡Totototot! ¡Tará! Y además el dios de la forja. Gumayusi deleteado. Doble kill para Knight. Podría ser la tercera. No. Por Keon. El dios de la forja. Se lleva la vida de Keria. ¡Qué barbaridad por parte de Knight! ¡Qué liada! ¡Qué liada de Keria! Porque entraba con un ancho muy malo sobre la oleada. Faker para protegerlo. Saltaba. Se quedaba totalmente vendido. Pero para mí Knight. Flash. R sobre 3. Zeus que no ha podido moverse. No ha podido ni siquiera gastar el destello. Dos torretas en la calle central. Y poquito más. Es que... Ahí va Zeus. Ahí va Zeus. Ahí va Zeus. Ahí va Zeus. Bien ahora con el muro. Efectivamente se pone ahí al límite. Zeus que puede morir. Puede tirar el último aliento. No ve todo claro. Sombra del amanecer. Tiene que flashear. Zeus que entra para la espalda. Se puede morir ahora. Salta Faker. Flash de Keria. Flashea también el. Debería acabar muriendo Nautilus. Debería acabar muriendo también Zeus. Y esto que es un desastre. T1 que va a perder este mapa me creo yo. Porque no pueden hacer absolutamente nada. Se lleva un Saturn. Importante Faker. Pero que sabe realmente a muy poco Ferrando. Son 84 almas. Cuando ve el muro de viento. Instantáneamente tira la cabra. Porque sabe que esa iniciación no tiene modo de pararla. Si no tienen el muro de viento del Yasuo. Y las team fans separadas. Ya estamos viendo que con la cantidad de carries que tiene Bilibili. Le da igual. Sepárate. Porque tiene daño por todos lados. Sí. Has matado a la Ani. Pero la Ani ya había cumplido su trabajo. Que era hacer daño. Y has acabado muriendo. Eis que se ha llevado Bilibili. Se han llevado. No había Baron Nashor. De hecho claro. No se han podido llevar casi nada entre comillas. Porque no había Baron Nashor. Va a salir ahora. Y va a acabar aguantando. No. Eh... Se ha muerto. Efectivamente. Sí, no ha pedido. Pero la paliza se la pega el Tibbers. O sea, parece que no ha pedido una paliza. Y espérate. Porque metía el gancho. Pero no se hacía bien imparable. Llega en las caras de profundidad. No lo ve el todo claro. Zeus. Salta Faker ahora. Pero ha fallado. Dios santo, Faker. Se acaba muriendo. Bebé, estoy contigo, eh. Este... Zac vegano no está funcionando. ¡Cuidado! Ahora se va a acabar. Pero yo también quería que ha fallado el anclazo. No está T1 en este tercer mapa. Y en 20 minutos que lo podría cerrar Bilibili. Aunque como mínimo va a ser inhibidor. La partida la tiene muy cuesta arriba. Si no es imposible. Son 10.000 en el minuto 20 en el marcador de oro. Yo querría buscar la explicación y que nos lo expliquen después de la serie. Ganen o pierdan. Que también ha salido bastante rápido. Tiene tres ítems. Va 4-0-10. Y está dominando la partida. Estamos en un mundo en el que, si haces el cómputo global de la botlane, hay 4k de oro de ventaja. Pero es que Senna, sin farmear, tiene más oro que la Kalista. Y fíjate lo que pega la Ani, eh. Fíjate lo que pega la Ani. ¿Conoces a Miosotibers? Pues toma paliza. Y tú también. Porque estabas de curioso. Se la acaba llevando el pobre Gumayusi que estaba en la milen y le ha dicho, ¿Y a mí por qué? Esto puede ser GG, eh. Esto podría ser GG. Me están pusheando a la zona inferior del mapa. No está Nidali, que no ha podido prácticamente dar ninguna kill más a alguno de los suyos. Aprieta el público chino en Chengdu porque sabe que puede estar a punto de presenciar como el campeón de la LPL. Se puede plantar en la final. Tira la primera torreta. Puede llegar la ultimate en cualquier momento. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Fikir en la espalda. No hace nada. Carta María se queda astoneado. Y esto va a ser GG. Muere todo el mundo. Va a ser ace. Y va a ser victoria a favor del equipo de Bilibili. Justo aparece Oner. Justo aparece Gumayusi, que habían sido los primeros en morir. Ahora sí que sí. Va a ser un ace o no porque aparece ahora que era. Pero da igual. Sin ace o con ace. Vamos a tener a Bilibili por delante en la serie. 2-1 en el marcador. Recordamos que la ida fue un 3-1 para el campeón de la LPL. A un mapa de plantarse en la gran final. Y de nuevo de verse las caras contra Genji y Fernando. T1 contra las cuerdas están a una partida de irse a casa. Esto es un cambio de líneas como la casa. Porque si Senna no pilla almas, es GG. ¿Te va a faltar daño? Porque hasta que escale Aurelion y hasta que escale Senna. Hace falta un montón de stacks en general. O sea, para la combo en general de T1. Porque la Aurelion también necesita cargar. Recordamos que no tiene flash y busca la rotación. Mientras tanto nos enfocan aquí lo que puede estar ocurriendo en la botlane. Pero nos quedamos en la calle central. Faker está muerto. Faker está muerto. Faker, primera sangre para Knight. Pues no empieza bien la cosa para un T1 que recordamos que está a un mapa de verse eliminado. Efectivamente, es un mapa de irse a la calle y esto es lo que digo. Lo bueno para Gumayushi es que va a poder tradear almas. Aquí sigue. Es quizás lo mejor. Cuidado aquí, eh. Porque On con el gestello se mete. Madre del amor hermoso. A Mele de Keria. A Mele de Gumayushi. ¿Qué ha hecho On? ¿Qué ha hecho On? ¿Por qué inicia ahí tan desesperada? No tiene ninguna necesidad porque encima había oleada favorable para el equipo de Tiguan. Al final no lo han baneado pero que esté igualado o incluso perdiendo en oro este campeón es una tragedia para el equipo de Bilibili que se va a asegurar el dragón, la dragona Hextech a cambio por supuesto de esos Kevins con los que yo creo que de Tiguan está relativamente cómodo. Yo creo que sí, ¿no? Están relativamente felices. Se van a llevar el campeonato además en su totalidad. Eso sí, primera dragona de la partida. Dragona Hextech para Bilibili que no perdona ningún trade. Es gratuito y sí, a pesar de que es minuto 6 y es muy temprano todavía para decir nada. Ojo Zeus que va a tirar de órdago, saca él debajo de la torre pero está tanqueando quizá por encima de sus posibilidades. Se acaba de pegar una calentada catedralicia. Y Noa tenía flash, él que no la ha gastado. Tampoco le hace falta. Tampoco le ha hecho falta. En este caso ha medido bien. Es verdad que se ha llevado la placa pero… ¿Qué es esto? A cambio de la vida… Se han tanqueado dos torretazos. No entiendo absolutamente nada. Si es verdad que le has obligado a quedarse más o menos en esta zona. Y aquí muere. A qué hora va a morir, sí. Pero bueno, esperate. Suena nivel 6, eh. Cuidado porque… ¡Ay! El que ha fallado a las ultis. ¡Ay! No lo puedo creer. El que aguanta. Tiene que llegar Faker. Es una doble para On finalmente. No entiendo qué estamos viendo. La partida que se está calentando de más. Está saliendo del todo bien, la verdad. Aquí él que con la llegada de On ha vuelto a la jugada. Cuidado. Dos contra uno en la parte inferior. Carta amarilla para stunear a un Zeus que ha derrapado bastante mal en la zona superior. Shun utilizando la definitiva. Zeus que solo quiere correr a tocar manet. Carta amarilla. Bin lo stunea. Bin se lo lleva a Asesinato para el Twisted Fate. Decíamos que era muy importante para Tiwan el mantener a raya o incluso dejar por detrás a stf. Bueno, sí. Yo creo que pensaba que lo iba a sacar debajo de torre con el horro. Y se ha quedado corto. Sí, eso puede ser. En el momento en el que se ha quedado corto… Está totalmente muerto. Ahora se encaran. Umayusi que viene. Es un dos contra dos porque Bin está cargando el puñetazo. Carta amarilla por parte de Bin. Le quiere ceder el Asesinato a Umayusi. No. Finalmente lo va a asegurar Zeus. Que falta de hace también. Las cosas como son. Viendo el desarse que había acontecido. Un impacto del conforme avance de la partida. Y es verdad que en partidas alocadas se pueden dar situaciones de cazadas donde aprovechan la vi. Aquí se mueve Keria, eh. Aquí se mueve Keria, eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está llegando el destino. El destino es el Abodrin. A ver qué está ocurriendo abajo. Oye. Lo pincha porque hay chicha. Arriba finalmente el que no mata. Cuidado porque le estaba ruteado. Aunque se tiene que llevar un torretazo. Umayusi que quiere subir a nivel 6. Le falta un minion ahora para poder tener esa sombra amanecer que podría ser bastante importante. Entra con todo. Rompecorazones para atrás. Zeus muy tocado. Zeus que no muere. No te puedo creer. Llega Faker ahora. Ion va a acabar muriendo. Shutdown para Faker. Llega Umayusi con la ultimate. Bin en problemas. El stun es bueno. El root que no llega. Aguanta ahora. Se gira Bin, pero ahora la carta normal. Ha desaparecido la carta amarilla. Llegará el paquete. El paquete, el paquete, el paquete, el paquete, el paquete, el paquete. El paquete es bueno. El paquete es muy bueno. Y Faker se podría morir también. Esto es un desastre. Para T1. Esto es un desastre. Para el vigente campeón del mundo. Flashe a Faker. Pero se va a morir. Se va a morir. No lo puedo creer. Está esquivando todo. Knight ha fallado absolutamente todo. Ahí está. El último cohete. Ha estado esquivando a Pixel. Perfect ahora. El astro coreano. Pero le sale muy mal la jugada. Y a pesar de que Faker se ha llevado el shutdown. Knight ha llegado para barra en la teamfight. No conocía los pasos prohibidos de la samba coreana. Aunque al final el cohete era probable que alguno iba a terminar dándonos. Quitaban la visión para darle un poquito más de emoción. Pero al final Knight que lo ha terminado matando. Le ha salido terrible esto a un T1. Era prometedor a la jugada. En el momento en el que aparecía Faker con el teleport. Se acaba el asesinato. Once moría. Encima hay que tener en cuenta que Once había llevado dos asesinatos previamente. Con lo cual es un shutdown. Era un shutdown en el bolsillo de Faker. Que a pesar de todo no compensa el desastre que hay ahora mismo en la calle central. 3-0-1 para Knight que ha barrido. La verdad va como un auténtico avión. Este Corki que está muy fedeado. 1.200€ de ventaja ahora mismo. Y le va a servir para llevarse además el segundo dragón infernal. Simplemente porque tiene esa ventaja numérica. Encima me parece que él se ha llevado en medio de toda esta jugada la placa en la calle superior. Este gancho que para aquí, si no lo tanquea, se muere One. Hay acciones directas. Cuidado con Chun. Llega también la ultimate de Keria. Viene ahora el equipo de T1. Viene ahora el equipo de T1. Cuidado con Knight. Se va a morir. Es un shutdown importantísimo de Faker. Que consigue ahora rebajar la diferencia en 500 en la calle central. Buena cazada ahora de T1. No hemos visto el setup porque estábamos en la replay anterior. Y en la que puedo sacar almas. Me voy con quien haga falta. O sea, no se compromete con nadie. Es con el top o con el support. Cuidado, tenemos el deporte de la parte de abajo. Zeus está buscando derribar esta estructura y puede que le cueste la vida. Debería estar muerto y va a ser kill para Knight. Ya os lo digo yo. Va a ser kill para Knight. Quiero hacer… Madre de la madre. La primera partida. Cuando Jake le quitó la kill a Draven. Estaba descendiendo la locura. Y eso te digo que dices por los cascos. Comentario pasivo-agresivo. Sí, sí. Buena cazada. Buena cazada. Dices, venga, chavales. Y como cuando Fernando Alonso era piloto de F1 y todavía no tenía carne de coche. Era bastante gracioso. Cuidado aquí, porque le saca doble flash ahora con la ulti, pero es punto de arma para Bilibili. Sí. Yo recuerdo en Corea, los taxistas por lo menos. Tampoco han querido comprometerse más los últimos. Sí, desde luego. Tiene que llegar también Teleport. Van a tratar de sacar la estructura, aunque no va a ser posible. Aunque tienen seis Kevins. El route es bueno. Cuidado con la carta amarilla. El chorrillo de Faker que ha cenado el mundo. Y tiene la definitiva preparada. Vamos a ver si lo quiere gastar ahora. De momento va a ser la de Keria. Podría llegar la de Faker. ¡También lo van a hacer el que se va a morir! ¡Dios! ¡Dios! Se muere también On. Se muere también Knight. Se cae también la torreta. La torreta de la calle central. Teamfighter Feta va a ser Nasr. T1 lo tiene muy de cara para forzarle el quinto mapa, Fernando. Esto tiene pinta de quinto mapa, efectivamente. Se van a llevar el Nasr, la torreta de la calle central. Que ya está vista para sentencia. Y es que el combo ha sido espectacular. Y lo peor no, es que esto solo va a ir a más para el equipo de T1. Con lo cual, Bilibili, creo ya que se está despidiendo del cuarto encuentro. Ya están jugando y no sé si hay pelea. No sé si hay pelea. No sé si hay pelea. Efectivamente. Es que ya te decía yo que como está pinta de la pelea. Se ha muerto Keria. ¡Ojo! Porque ahora Oner pilla el reset. Knight puede acabar muriendo. No se lleva un shutdown. Pues ha defendido la torreta y la acaba ganando el equipo de Bilibili. No van a poder continuar mucho más. Se ha muerto Sun a cambio de la vía de Keria y de Oner. Bueno, también te digo que Oner se había quedado bastante atrapado. Nos hemos perdido también. O hacen el milagro Bilibili o están fuera. A ver qué ocurre. Porque esto va a ser un todo o nada, como bien decís, a favor del equipo de T1. Porque de momento tiene bastante bien encarado este cuarto mapa. El cohetazo que le quita a Gumayush un tercio de la vida. Llega al destino para tener algo de visión y quiere buscar la espalda. Cuidado con Oner. Carta amarilla. Sigue bajando. No puede volver a la carta. Eran muy buenas caras de corrupción. Sigue ganando tiempo. Pero es que Oner está a la mitad de la vida. ¡Ay, ay, ay, ay! Entra con todo el paquete. Es muy bueno. Oner que quiere entrar hasta la cocina. Sun en problemas. Sun no puede smitear. Se lo ha quedado viejo. Onkera tiene que buscar la pelea. ¿Quién le ha que ha muerto? Cuidado ahora. Porque Baker va a meter la definitiva. Se queda astuneado. Onkera quiere escapar, pero va a ser imposible. Sale de nuevo bien la teamfight a T1. Y aunque Knight acabase llevándose la vida de uno. Le va a dar más resistencia al rey arruinado. Zeus que termina de pusear la wave. Empieza el naso T1 mellado. Aquí se defiende la partida. Que este yodeón amenaza. Y va a llamar al dios de la foja. Quería mucho cuidado porque levanta a los dos integrantes del equipo de Bilibili. Sun que se tiene que echar para atrás. Y es Anton cazado. No puede hacer nada a Knight. Sombra amanecer. Han matado aún. No está Nautilus. No sé muy bien qué quería Cerón. Porque estaba mientras tanto bien puseando a la Toblin. Y no quería Bilibili forzar el 5 para 4. Aún así porque... Vamos a ver. Porque tiene que hacerlo todo o nada. Vinkes quiere buscar la espalda. Onkera no va a estar en los siguientes 25 segundos. ¿Quién le quiere a la mitad de la vida? Fickle con la carta amarilla. La cazada es tremenda. ¡Fickle que muere! ¡Es un 4 para 4 ahora! Cuidado porque eso sí. Gumayusi se ha llevado la vida de uno. Vinkes tiene la pilla explosiva. Cuidado con Zeus. Tiene que flashear Knight. Asusta muchísimo. Dios santo también Vinkes. Pega una barbaridad. Pero se puede acabar muriendo ahora. Vinkes tiene problemas. Vamos a ver porque no puede meter la carta amarilla. Quiere pusear antes de acabar muriendo. Porque sabe que no tiene muchas esperanzas de acabar sobreviviendo. Sigue puseando mientras tanto en la calle central para tirar la torreta. Quiere matar a Gumayusi pero acaba sobreviviendo. Cuidado, cuidado, cuidado. No va a morir. Se acaba muriendo Vinkes. Pero es torreta en la mid lane. No hay un ladrón en tu casa. Los tienes a todos de frente. No puede, no puede. Y T1 va a ser capaz de asegurar este segundo dragón de nube para ellos. Y denegando el alma a BLG. 5 minutos más. Vamos a ver, eh. Porque llega a nuevo la definitiva. Aún cazado. No tiene ulti. Llega el paquete. Cuidado con Knight. Faker que gastaba el cronómetro. Cuidado aquí ahora porque Zoom puede buscar la espalda. Al igual que Vinkes. Que tiene la carta amarilla. Tiene que gastar y limpiar Gumayusi. Cuidado con el ultimo ahí de Faker. No hemos visto donde quien la ha dado. Pero él tiene la mitad de la vida. Dios santo. Tiene que gastar el ancazo para atrás. Vienen problemas. Vienen que se puede morir. Flasea. Y saca la kill sobre Faker. Acaba aguantando. Zoom que va a morir ahora. Rompe corazones y kill para Honor. Es un 4 contra 4. No está Faker. No está Zoom. Pero tiene que curarse. El equipo de Bilibili. Vienen problemas. Mientras tanto Zeus que fijaros lo que aguanta. Es un tanque a priori. La sombra del amanecer que no mata a nadie. Quiere sacar la torreta a la calle central. Y debería ser como mínimo esa estructura a favor del equipo. Vigente campeón del mundo. Que abre ya la base del campeón de la LPL. Superamos la media. Están viendo. Quería que pierde la mitad de la vida. El Nashor no lo ha empezado Tiwan. Sigue perdiendo tiempo. Y saca a Bilibili. Una torreta muy importante. Da igual el marcador de oro en este punto. Porque lo que importa es el escalado. Ignite puede estar cazado. Sur más de lo mismo. Aquí se puede terminar la partida. Quieren cazar a Guamayusi. Sombra del amanecer. Y ahora sí que sí. Qué liada de la dupla. Medio jungla del equipo. De Bilibili. Esto que puede ser el punto y final. Se está vaqueando Faker. Vigente no puede tirar la torreta. Qué hace on. 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 No puede hacer nada. Se va a acabar muriendo. Quiere ganar tiempo. Es un tanque. Pero es un chupón. Y se va a acabar muriendo. A Muerto Bin. A Muerto On. Solo queda vivo el. Va a pusear la calle central. Esto que debería ser GG prácticamente. Para T1. Podríamos tener quinto mapa ahora. El que se ve contra las cuerdas. El que quiere hacer tiempo. Que quiere llamar la atención. Tic tac, tic tac. 15 segundos para que aparezca Sun. 24 para que lo haga Knight. Ace para T1. No puede cerrar todavía. Que llamen a Kratos los de Bilibili. Porque está complicado. El asunto va a ser punto de alma. Para T1. Tres dragones de nube. Muchísimas estadísticas. Ahora acumuladas. Para el subcampeón de la LCK. Que lo está rozando. Con este Nashor. Pueden llevarse la partida. No tiene paquete Knight diría en base. Y esto es un problema. Porque sería clave quizás para defender. Quién sabe si podría ser. La última jugada de este cuarto mapa. De las semifinales del MSI. Y recordamos que mañana tenemos la final. Genji esperando a quien gane. Que no sabemos si va a ser. El subcampeón de la LCK. El vigente campeón del mundo. O si va a ser el campeón chino. El campeón de la LPL. Knight que no se echa para atrás. Por lo que de momento. La entrega especial. Que no está disponible. Puse a T1. En formación de 1-4. Se queda Zeus solo en la calle central. Pero hay llamada de ayuda de la Forca. Que ha levantado aquí a él. No impacta la W por parte de Senna. Ficker que ha gastado aquí. El cronometro y Dios Santo ha perdido. Tres cuartas partes de la vida. A ver qué ocurre. Porque Knight ahora sí que sí tiene paquete. Knight ahora sí que sí quiere pelear. Esa 1 ahora, ahora nunca. Ficker que ha baqueado. Ficker que tiene teleport. Lo hace justo ahora. Pero quiere matar a Agumayus. Y que se acaba muriendo. Es un tingo contra 4. Cuidado con Honor. Porque llega a las cargas de profundidad. Mete el CC perfecto. Knight que no puede hacer nada. Ficker se va a morir. Esto que puede ser prácticamente el GG. Porque llega ahora Honor transformado. Cuidado con Zeus. Dios Santo lo que pega. Es bueno el lockup. Se muere todo el mundo. Rompecorazones y para casa. Tenemos quinto mapa. Estaba más que claro con el escalado. Ha terminado de llegar. Y ha terminado prácticamente el cerrar la partida. Va a caer la primera torreta de Nexo. Bin que no puede hacer nada. Sun que se está curando. Faltan 30 segundos. Quiere hacer la desesperada. Se mete bien hasta la cocina. Cuidado con Honor. Ya no hay rompecorazones. Flashea Bin. Gana distancia. Cuidado con Zeus que está tanqueando. Se va a acabar muriendo creo yo. O no. Porque finalmente quien taqueaba es Keria. Ahí está. Se hace imparable. Se coloca el escudo. No hay daño suficiente. La carta amarilla es buena. Pero cuidado con Honor. Porque se va a tanquear un torretazo. Se está transformando. Lo hace justo ahora. Llega también. Le porta la espalda. Rompecorazones. Tiene el gel de la guarda. Sigue ganando tiempo. En 7 segundos aparece Knight. Pero debe acabar muriendo. Porque es prácticamente un 3 contra 2. Va a aparecer ahora. Trata de ganar tiempo distancia. Y lo hace con la llamada de Leo de la Forja. Va a ser GG. Tenemos quinto mapa. T1 que consigue colocar el 2 a 2. En el marcador. 100% de winrate en el lado azul. A ver qué dice la historia. Si todo continúa igual. Debería de ganar el campeón chino. Pero como decimos… Pero el Casante no. No lo hagas. El Casante no. Porque se ha sacado a Camille como counter de Casante. No me gustaría que teniendo counter pick… Casante para hacer. Yo creo que no está tan mal BB porque es que necesitas frontlane y si no que sacas arriba. Es que campeones que funcionen contra Camille en su momento. Set más o menos resets. Quizá para el mid game te vería mejor. En cualquier caso, lo importante es que ha tirado esa runa. Y ahora Faker está en problemas. Acaba de pillarlo. El root es bueno. Cuidado con Faker. Tiene que flashear o no. La piedra que va a hacer muchísimo tiempo. ¡Cuidado! ¡Qué outplayada! ¡Qué outplayada! ¡Qué outplayada! ¡Primera sangre por parte de Honor! ¡Primera sangre para Viego! En los momentos importantes es donde aparecen las superestrellas. Todo el mundo hubiese flasheado para evitar ahí el root de Nico. Como mínimo, forzarlo a que sea un poquito más cerca de su propia torreta. Pero qué barbaridad. Llega también la llamada de la Forja. Cuidado aquí con On. Doble noca que mete a Keria. Pero se quedará vendido. Cuidado porque flashear no hay daño. ¡No! ¡No han matado a On! Y Gumayusi aquí que se puede calentar. No lo ve todo. Cuidado con las quedas de corrupción que son bastante buenas. Y se va a acabar muriendo el cono. ¡Qué hace Keria! ¡Por qué entra Keria! ¡Por qué entra Keria! ¡Por qué entra Keria! Porque ha entrado. No hacía falta. Yo creo que Gumayusi tenía flashear. Podría haber matado perfectamente a On. Se ha calentado de más el equipo de Tiguan. Y lo ha pagado caro. Eso sí, se han marcado. ¡Piensa que lo puede matar! Pero cuidado con la Torlin porque va a llegar el dive. Llega Lordogo. Está haciendo mucho tiempo. ¡Tanquea como puede! ¡Le da la vuelta a Bin! ¡Haciendo la de Spiderman! ¡Flasea Son! Pero en Aquel se le ha quedado el Orn. Han conseguido sacar algo positivo en este carril superior. Se están llevando las placas. No hay respuesta de Tiguan que lo que está haciendo es contestar en el otro lado del mapa. Ya no hay revestimientos, con lo cual no van a atacar. Sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Como son cuatro placas. La que va a sacar Tiguan en la Bodlin. Encima esta que va a ser en solitario para Gumayusi. Se han llevado también el dragón. Así que han intercambiado bien, yo creo, ¿no? El asesinato arriba en Zeus. Encima en Aquel se le ha quedado a Orn. Que yo no sé si a Feo al cabo quería ser el asesinato. Cuidado que les pueden buscar las cosquillas porque está Faker por la zona. Vamos a ver cómo quiere jugar el GOAT. Vamos a ver cómo quiere jugar a Tiguan. Sun, que puede ser el que feichequee. Le están esperando. Le tira las cadenas de corrupción. Tiene la ulti. Lo va a aguantar. El combo de Talilla que es bueno. Cuidado con el que hace bastante daño. Puede acabar muriendo. Rompecorazones. Llega también la sombra del amanecer. Última de un geste desaparece Knight. Va a golpear en tres personas. ¡Qué barbaridad por parte de Knight! El root que es bueno. Ha pillado Gumayusi. Pero no tiene el daño para atraer a nadie más. Gumayusi que acaba flasheando y se acaba salvando. Es un 2 por 1. Pero no va a salir esto bien para Bilibili. La torre de la botlane. Se la acaba llevando Zeus. El ultimo subió al nivel 8. Pero lo tenía bastante medido. Está llegando On. Vamos a ver si quieren iniciar, bebé. Tu, 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 tu. ¡Toro! Quieren pillar a Honor. Tiene el destello. Lo va a utilizar. Se larga de la zona. No debería pasar nada. Pero con esto se van a certificar por lo menos el llevarse dos Kevins. A no ser que quiera buscar el re-engage. Que quiera buscar el retake. El conjunto de T1. No lo van a robar. Pero cuidado con Knight. Nada, nada, nada. Va a feichear con la copia. No va a caer en la trampa. 2 por 4 en Kevins en favor de T1. Pero lo más importante es la primera torre de la botlane. Y los 2.000 de oro de ventaja. Va a llegar el TP. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque Gumayusi puede estar en problemas. ¿Quién es? Es Binn. Tiro de gancho. Le va a acabar cazando las cadenas de corrupción. Que no van a corromper su propia muerte. La kill se la lleva Binn. Y consigue Binn y Binn. Así que, como decimos aún así, Camille no está del todo mal, eh. Porque está ahí prácticamente para poder jugar absolutamente todo el gancho. Que puede ser bastante bueno sobre Binn. Mucho cuidado, eh. Porque se come muchísimo daño ahora. Ay, 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 ay. Llega la canencia de sombra. Amanecer. Fikir tocado. Se come el RUT. Finalmente Oners. Está con todo. Dovin que gasta. ¡Oh! La pata es un shutdown importantísimo. Sobre Faker. Cuidado, ahora es una doble. ¡Dios! Para el campeón chino, para el campeón de la LPL. Se ha calentado de más. Camille va volando. Y, sinceramente, quizás me equivoco. Pero la teamfight más fácil la tiene aquí el conjunto de Bilibili. Y es que van a pillar. ¡El ultimato! ¡Es una locura! ¡Es una locura! Llega el trenecito. Y se van a llevar a Onercito. Zeus cazado. Cuidado, Konon. Llega el TP por parte del padre. Pero va a llegar también la ulti de Night. Van a acabar con Zeus. Se la lleva a Elk. Ha llegado Faker. Pero ha llegado tarde. Esta fiesta está acabada. Ya no queda nada. Dos kills. Que se lleva Bilibili. Y Bin, que vuelve a ser el héroe. Gigabin, que ha vuelto a sacar aquí la kill sobre Onercito. La derribada sí que es mucho más fácil plantear también el río. Va a ser dragón infernal para el equipo de Bilibili. Y que con esto yo creo que prácticamente neutraliza las condiciones de victoria de Tiwán. Al menos ganan muchísimo tiempo, ¿no? Ya son mínimo unos 10 minutos más que va a tener descalado. Mientras tanto los topliners que se mantienen uno arriba y otro abajo. No quieren saber nada de lo que está ocurriendo en la calle central. Definitivas intercambiadas. A cambio del destello de Keria. Acaba sobreviviéndose así el support coreano. Bin, que pasa por un ward. Quiere seguir pusiando la toplin. Quiere seguir manteniendo la presión. Y ojo porque han cazado aquí a Onercito. Que flasea. Se puede acabar muriendo. Esto es una aliada. Kill para él. El teleport a la espalda. ¡Dios santo que viene ahora! La definitiva de Zeus sobre Knight. Que se va a morir. Kill para Casante. Llegaba también Bin con el teleport a la jugada. Pero es un 1 por 1 a Mortoner. A cambio de la vía del mid laner de la LPL. Aquí que le sale bien la jugada de nuevo al equipo de Bilibili. Ahora son todo ese tipo de guardianes que no sé de quién son. Pero son una genialidad. ¡Oh, oh, oh! Y el flash de antes. Ahora te lo hacen pagar. Acaba muriendo Gumbayuzzi. Están sabiendo forzar genial los chicos de Bilibili. La ausencia de flashes. La ausencia de visión. Cualquier error. Fíjate que lo hicimos ayer. Para que se consiga partir. Para que siga a buscar una cosa u otra. Va a ser dragón para Bilibili. Consigue meter el segundo consecutivo. Y lo que va a pegar Bin con este dragón. O con estos dos dragones, mejor dicho. Por esto hablábamos. La importancia de tener esa visión lejana. De momento sigue bajando. No lo sabe T1. No lo sabe T1, pero se lo huele. No lo sabe T1, pero se lo huele. Oner que quiere meter visión. Llega la llama desde la forja. Cuidado con Oner. Sale Bin con todo. Tiene un ultimátum. Hestek. Doble knock-up de On. Es muy bueno. Está contra las cuerdas. Se acaba muriendo. El nasor que va a ser para Bilibili. Pero Bin pasó algo. Dios santo. Ordago se puede morir Bin. Pero tiene ángel de la guarda. Ya te decía yo lo que pegaba él. Que es una barbaridad. Va a ser kill para la Bodri. Se reparte entre ADC y Support. Cuidado porque ahora mismo los tiempos de CD son muy altos. Pero llega también el teleport. Quieren acabar la partida. Cuidado con Zeus porque ya no tiene definitiva. Está disponible el tercer dragón del encuentro que podría caer para Bilibili. Es el quinto del marcador general. Pero Bilibili quiere directamente el pase. Quiere tratar de acabar. Quiere llevarse este quinto mapa. Puse a la calle central. Tiene que hacer la heroica Tiwamebe. Tiene que intentar defenderlo entre Zeus y Gumayushi. Parece imposible. Se lanza Zeus. Carreo en la torre de Nexo. Pero es que Bin juega solo. A Bin le da todo igual. Acaba con Gumayushi. Zeus contra el mundo. Aparece Honor. Aparece también Keria. Tiene que intentar defenderlo. Última Tunghestet. Llega Night. Todo el mundo por los aires. Y todo el mundo en Chengdu. Que se pone a saltar. Porque Bilibili va a pasar a la gran final. Ganan el quinto mapa. Más. Más.